Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Espíritu y estamos en un nuevo programa de videojuegos para hablar de la última hora de Xbox, con muchas cosas que comentar sobre todo unas declaraciones que ha hecho Phil Spencer en las últimas horas que no va a dejar a nadie diferente, sobre todo Phil Spencer reconoce admite que ha pasado demasiado tiempo desde el último exclusivo de Xbox en la plataforma y yo creo que eso es algo que todos pensamos bastante de forma general creo que ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que amamos el mundo de los videojuegos puede negar que los exclusivos de Xbox se están haciendo derrogar y esto es una realidad y Phil Spencer habla de esto, además hablaremos también de otra cosa que ha confirmado Phil Spencer la Xbox Series X y S venden con pérdidas de entre 100 y 200 dólares hablaremos de esta noticia, hablaremos de una entrevista que ha hecho también Phil Spencer ha dado muchas entrevistas estos últimos días y habla también que mientras exista Playstation Call of Duty llegará a Playstation, así lo ha dicho Phil Spencer en una entrevista además tenemos idiomas confirmados del próximo juego exclusivo de Microsoft que es Pentiment y una noticia confirmada de última hora oficialmente Iron Man será el primero de los tres juegos de Marvel producidos por Electronic Arts así que estas y otras noticias como siempre os digo aquí en la fuente en la descripción tendréis los artículos donde lo podéis leer más detenidamente todo lo que os voy a explicar en este video y por supuesto muchísimas gracias, me habéis dado una petición que es que durante los que en los videos ponga las marcas de tiempo todo eso va a venir en el nuevo formato de videos así que no os preocupéis, no os preocupéis por eso así que vamos a ponernos en situación, mañana tengo que ponerme a hacer muchas cosas mañana es como festivo, así que voy a aprovecharlo para trabajar para aprovechar el nuevo formato, el nuevo setup y todo esto así que mañana lo veréis, bueno, en los próximos días lo veréis así que espero que estéis ahí a tope dicho esto, atentos, vamos a hablar de Phil Spencer y estas entrevistas que ha estado dando primero en la descripción, podréis ver por vosotros mismos donde Phil Spencer admite que ha pasado demasiado tiempo desde el último exclusivo de Xbox debido a los dos retrasos de Starfield y de Redfall 2022 no será recordado como uno de esos años más importantes más prolíficos para los estudios de Microsoft en Xbox Phil Spencer que admitió durante esta entrevista de Sam Brain que ha pasado demasiado tiempo desde el último exclusivo y lo dice bastante claro una cosa que definitivamente hemos recibido fuerte y claro es que ha pasado demasiado tiempo desde que lanzamos lo que la gente llamaría un gran juego First Party, ¿no? podemos tener la excusa del COVID y otros factores pero al final la gente invierte en nuestra plataforma y quiere tener grandes juegos Spencer explicó más tarde que el línea de exclusivos de Xbox Studios para 2023 es significativamente más sustancial y que los retrasos debidos a los problemas por el COVID probablemente estaban entre las razones detrás de los retrasos de Starfield y de Redfall pero ya han terminado están entusiasmados con 2023 y han hablado de los juegos que se avecinan que estos juegos están progresando bien y han salido de la situación problemática causada por el COVID que tuvo un efecto negativo en el Line Up de Xbox desde luego, ¿no? Phil Spencer lo reconoce pues bueno, es que es una obviedad no puede decir que no además, en una de estas entrevistas Phil Spencer también, pues bueno confirma oficialmente y esto lo podéis ver en el segundo enlace en la descripción que Xbox Series X y S se venden con pérdidas de entre 100 y 200 dólares así lo ha confirmado en esta entrevista donde Spencer habló de las diferencias entre el modelo de negocio de los juegos de consolas y los smartphones en los que Microsoft quiere entrar a competir con Apple y Google a través de la compra de Activision Blizzard y al hacerlo el jefe de la división desveló que las consolas de actual generación se venden con pérdidas de entre 100 y 200 dólares que las consolas se lancen al mercado y se vendan con pérdida durante meses si no años no es nada nuevo esto es verdad pero rara vez escuchamos cifras de fuentes oficiales aunque aproximadamente o sea, confirmarlo, ¿no? aunque aproximadamente en este caso supongo que la cantidad de pérdidas depende del mercado por supuesto y sobre todo si se trata de Xbox Series X o de Xbox Series S lógicamente la X venderá más a pérdidas que la S o quizás la S un poco menos, ¿no? en fin desde luego es interesante y además ante toda esta polémica ante toda esta polémica de la compra de Activision Blizzard de Call of Duty de todas las razones por las que PlayStation está diciendo que por favor que Microsoft no compre que Xbox no compre Activision Blizzard pues Phil Spencer ha confirmado que no van a retirar a Call of Duty de PlayStation que esa no es su intención que mientras haya PlayStation como marca ¿no? de plataforma en la que publicar un juego su objetivo será seguir publicando Call of Duty en PlayStation además dice que asegura es lo mismo que han hecho con Minecraft desde que lo tienen ¿no? han ampliado las plataformas a través de las cuales pueden jugar a Minecraft no han reducido el acceso al juego y ha sido algo bueno para la comunidad de Minecraft tal y como Phil Spencer lo ve ¿no? y la verdad es que pues quiere hacer algo parecido ¿no? y continúa explicando que la compra beneficiará a los jugadores de Xbox con el hecho de que grandes juegos llegarán a Game Pass que no se trata de arrebatar estas comunidades a otras plataformas ¿no? Phil Spencer como se ha dicho desde hace tiempo Xbox es una forma de jugar a los videojuegos a través de múltiples pantallas no solo en la consola con el televisor Phil Spencer pues habló de como esta compra puede ayudar a Xbox a dar acceso a muchos productos en múltiples pantallas la compañía desde el punto de vista de Spencer puede enseñar mucho a Xbox de hecho Microsoft también afirma que la adquisición puede ayudar a Xbox a crear una tienda de móviles como ya hemos hablado gracias a la experiencia de Activision Blizzard con los juegos para móviles cositas que tenéis que saber del mundo de los videojuegos así rápida noticias Flash ¿no? Pentiment con el próximo juego de Obsidian confirma los idiomas de lanzamiento y entre ellas estará el español estará el alemán en inglés el francés italiano polaco portugués de Brasil y el español posteriormente se añadirán nuevos idiomas con parches posteriores al lanzamiento cuyos detalles aún no se han facilitado es una muy buena noticia que este juego de rol de misterio histórico centrado en el desarrollo de personajes gráficos estilizados y una trama que variará en función de las elecciones del jugador pues tenga el idioma castellano el español no se agradece un montón y por último vamos a hablar de Iron Man el juego que está siendo producido por EA será el primero de tres juegos de Marvel producidos por la propia Electronic Arts así ha sido confirmado en el día de hoy y tendréis toda la información en la fuente en la descripción más cositas que tenéis que saber que CD Projekt ha hablado y ha dicho que cree que ha conseguido cambiar la actitud de los jugadores respecto a Cyberpunk 2077 y que SEGA quiere que su super game su super juego esté listo para marzo de 2026 gracias por estar ahí nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao